Hablamos con Jesús Mancho, es el propietario de este bonito restaurante que lleva ya 25 años, acaba de recordar que son tantos años que no nos conocemos, que hoy nos sentimos muy contentos de estar aquí con este nuevo concepto, bueno, tan conocido como el portalón, que ahora ya lo vemos fuera otro nombre y otro concepto gastronómico, aunque el sitio estaba en la milla de oro como siempre, eso sí que no ha cambiado y ya vemos qué bonitas instalaciones con las que cuenta este lindo restaurante, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos aquí de nuevo al nuevo concepto de la parrilla. Claro, antes del portalón, conocido por todo el mundo, ahora la parrilla. Y bueno, pues me puedo imaginar por qué se llama la parrilla, pero cuéntenos un poquito el cambio gastronómico también, qué se produce en estas instalaciones. Bueno, quería cambiar, es el motivo solamente que va por dentro de inquietud, quería hacer un cambio, un nuevo concepto gastronómico, abrir un poco más la oferta también gastronómica de cara al cliente, más en la línea un poquito de pescado y algo de marisco y algo más amplitud. Es una forma gastronómica de querer un poco ofrecer nuevas tendencias gastronómicas, nada más. Esa es la idea. Jesús, también este año 2016, porque yo recuerdo haber estado aquí con algunos espectáculos variados, quisiera saber también, aparte de la gastronomía, que es lo más importante, claro, de un restaurante, también, no sé, el ambiente, ¿no?, a hacer cosas temáticas, que estarán muy de moda, pero que usted ya lo puso de moda hace tiempo ya. ¿Va a seguir con esta forma también de...? Sí, a mí me gusta siempre hacer alguna cosa, eventos gastronómicos, alguna cosa, referencia con el tema de vinos, alguna cata, alguna comida especial. Sí, si se da la oportunidad, sí me gustaría hacerlo. Todo lo que sea relacionado con la gastronomía y buscar las tendencias hoy en día que están de moda, pues no tengo ningún problema de hacerlo, sí, me gustaría estar siempre en actividad. Cuento usted con varios salones, me gustaría también definirlo para hacérselo llevar a todos nuestros telespectadores, porque hay varias salas, vemos, por ejemplo, la parte de la barra, en la cual pues es muy cómodo también, porque es muy desenfadada de estar sentado en los barriles, ¿no?, pero luego cuenta con una sala ya más de relaj, ¿no?, de sentarse y poder charlar, incluso hacer negocio, porque los restaurantes también solemos hacer muchas veces negocios. Un poquito ofrecer de todo, hay la oportunidad ahora grande del bar, que ofrece una gran oferta muy variada de platos en pequeñas cantidades para poder compartir y también un poquito un ambiente más relajado en la parte interior de siempre, ¿no?, una comida un poquito más de negocio, un poquito más relajada, más tranquila. Son varias ofertas, aparte de una pequeña terraza también, que tienen la oportunidad de estar en el exterior, que antes no teníamos. Entonces, creo que hay una oferta muy variada, muy completa dentro de la gastronomía y antes de verdad que estaba un poquito más limitado, es lo que estaba buscando, ¿no?, abrir un poco las puertas a un ambiente más libre, a un público también de toda magnitud, no tan conciso, abrir más a todo tipo de público. Ese era el concepto que queríamos hacer y vamos a ver si lo conseguimos, ¿no? Claro que sí, bueno, ya está conseguido. Bueno, y dígame también el horario, porque no sé si va a cambiar también lo que es el horario de apertura, día de descanso, porque para ubicarnos, ¿sigue siendo igual o también esto ha cambiado? Ha cambiado también un poquito, no vamos a cerrar ningún día, vamos a abrir los siete días de la semana y vamos a abrir también cocina continua, sin parar, pausa, digamos continuo, desde las doce y media a la una del mediodía hasta las doce de la noche. Una cocina y un servicio continuo, no queremos cerrar ni parar el servicio, y los siete días de la semana durante todo el año. Eso es también un poquito de cambio para también, una vez más, que el cliente pueda venir a cualquier hora y no limitarlo tanto, y tener la libertad de poder venir a cualquier hora y estar servido y atendido para comer. Bueno, también hay que decir, ¿no?, que seguís contando con unos aparcamientos, ¿no?, como hemos venido cómodamente, hemos aparcado, hemos venido aquí a disfrutar de la gastronomía sin ningún problema, o sea, los aparcamientos siguen existiendo, ¿por qué no me has asomado por la parte de atrás? Sí, el aparcamiento es el mismo, tenemos una capacidad más o menos de 30 vehículos para aparcar, el aparcamiento es privado, es propio, una entrada grande, cómoda, igual, sí, las instalaciones siguen siendo también muy valiosas, hoy en día, hombre, el público requiere un aparcamiento importante, es un detalle también de gran valor para clientes que tienen coches o máquinas y requieren aparcarlo, sí. Bueno, pues enhorabuena, yo creo que vamos a disfrutar ahora brindando por este negocio que lleva ya 25 años nada más y nada menos, con mucha lucha, viviendo todos los tiempos, viendo todos los extranjeros, me imagino que tendrá anécdota, que ya me imagino que otro día nos sentemos y me la cuente, que hoy tiene que recibir a todos los periodistas que están invitados en esta reapertura. Muchas gracias Jesús y enhorabuena. Gracias a ustedes, muchas gracias.